Vivimos una etapa como sociedad única. Tenemos que parar todas las actividades como sociedad y aislarnos para tratar de contener el contagio y proteger así a nuestra población. Créanme que también lo teníamos clarísimo. En el medio de lo que era el quédate en casa, pues había gente que tenía la mayor posibilidad de quedarse en casa. Había muchas, mucha, mucha sociedad que no tenía esa posibilidad. Hay trabajos honestos y decentes, en donde la gente hace un esfuerzo para sacar adelante a su familia y veíamos todos y cada uno de los temas. Entonces, entiendes la realidad y la angustia que puede estar sintiendo también esa familia. Por eso este programa no es decirles, bueno, aquí tienen una despensa, ya nos vemos. Lo estamos haciendo es cinco meses. Vamos a recibir eso. Estamos reforzando como nunca programas alimentarios. Les van y tocan en la plaza o nos dicen en el video y nos dicen, créanme que sí, los entendemos muy bien y nos duele. Y ahí vamos a estar. Siéntanos cercanos, solidarios. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer todo lo necesario para que les vaya bien y para que San Luis le vaya bien. ¡Gracias!